¿Duro? Sí. ¿Sentimos? Siento el corazón. Me amo, te amo. El cuerpo lo siente, las células. Es una energía extremadamente alta, es vibración, es frecuencia, es sonido. Las células lo sienten, es vibración, lo sentimos en el campo. Ahora, me amo, te amo. Se siente como una intensidad, pero como algo positivo. ¿Está correcto? Sí. ¿Está correcto? Sí, sí lo es. Si vas a Google o a YouTube, quiero que las personas siempre hagan su propia.